El peñino se llama Cachito y échesele por favor Claro que sí, se las enviamos esta tarde para todos ustedes Saluditos a toda la gente que nos está viendo Hoy es el peñino esta tarde Se las enviamos lo más selecto de la marca norteña Puro saborcito, compadre ¡Sale, sale! Tan solo un ladito Un adicto de tu sol Y es que con solo un cachito Un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo O me caería al suelo Por mi amor Tan solo un cachito Un cachito de tu corazón, un cachito de tu corazón, un cachito de tu corazón. Pedirle a mi cabeza que deje de pincer en ti, es casi como pedir a mi corazón que deje de latir, más que no olvidas eso, no repitas eso, te pido amor, oh, en solo un cachito de tu corazón, un cachito de tu corazón, soy un adicto de tu corazón. Chiquitita de mi corazón, chiquitita de mi corazón. Chiquitita de mi corazón. Puro saborcito, muchachos. Chiquitita de mi corazón. Aquí está el tema, claro que sí, cachito, cachito, al estilo de Norbellino para ustedes. Vamos a enviarles el siguiente tema para toda la gente que nos está. Chiquitita de mi corazón. Gracias.